A la lelelele la lai la 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 lai la 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 Oiga bono, como se goza en el barrio A la 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 El héroe en la 116 Igual que en la 110 Oigo decir ¿Qué pasa men? ¿Qué pasa brother? Nos damos un trago Uno contesta El otro dice ¿En cuánto me lo da? Se oye una voz que dice Adiós ¿Qué te pasa a ti? No te metas bobo Yo conozco eso Oiga bono, como se goza en el barrio A la lelele lai la lai la 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 Oiga bono, como se goza en el barrio La, 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 el leno y la 116 Igual que en la 110 oigo decir ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa, protes? No está mucho araco Te vendo el ticket, uno contesta, el otro dice, en cuanto me lo da Se oye una voz que dice, adiós que te pasa a ti No te metas bobo, yo conozco eso, o el cabonco, como se goza en el barrio En Nueva York todos dicen, en Nueva York todos dicen, como se goza en el barrio En Nueva York todos dicen, como se goza en el barrio En Nueva York todos dicen, como se goza en el barrio En Nueva York todos dicen, como se goza en el barrio En Nueva York todos dicen, como se goza en el barrio En Nueva York todos dicen, como se goza en el barrio Bueno caballero, caballero, que va para el barrio a meterse en su cachimbazo Bueno, bueno Bueno El barrio para bailar 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 En Nueva York todos dicen Cómo se goza en el barrio Acorda lo que no tiene espina Acorda lo que no tiene espina